¡Tú estás tan buena que yo te haría la fe! ¡Ah! ¡Dale! ¡Cómo! ¡Ay, qué rico! Continuamos hoy en 8 de corazones y quiero darle las gracias a Agua Mers, la única agua ozonizada del Perú que te revitaliza, hidrata y cuida tu cuerpo. Muchas gracias, Agua Mers. ¡Qué rico, espectacular! Buenísima. Bueno, mi querido Farik, vamos a continuar conversando. Sí, sí, sí. Porque el día que estuvimos en la casa, que hubo este tema paranormal, con los pastamitas que entraban y salían de los cuerpos, tuvimos la visita de una mujer emblemática, rey espectacular, que fue el delirio de peruanos y de extranjeros. Total, hablar de ella es hablar prácticamente del folclor del Perú, hablar de un poquito de la idiosincrasia de Perú. Estuvo en la casa Sojo Color, mi querida Monique Pardo. Totalmente, una artista lo máximo, ¿verdad? Oye, le enseñó a bailar el caramelo a la muchacha. Sí, 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 sí. Una profesora de aquella, ¿ya? Oye, movieron todo. ¿Cómo, cómo, cómo es? Peruanos, los nomes, los nomes, los nomes, los nomes, los nomes. ¡No! ¡Aprendíse! ¿Cómo la vostri? ¡Ay! Mira, mejor vamos a salir a poriano cuando llego a la casa Sojo Color. ¡Adelante, señor director! Lo prometido es deuda, mi querido Pedrito Moral, y el día de hoy te traje una mujer espectacular, sexy, y como de la sensualidad aquí en nuestro país. Caramelo, caramelo. ¿Hay caramelo? ¡Harto caramelo te he traído hoy día, mi hermano! Dije, no, mi tía Monique tiene que venir acá a la casa de Sojo Color y va a pasar una noche completita para ti solita, mi tía. Así van a dormir cachete con cachete, pechito con pechito, y a mi hijo con a mi hijo. Obviamente que me iba a atracar porque ya sabe que yo la quiero y que ella siempre va a ser bienvenida en la casa de Sojo Color. Así que, ¿estás preparado? Mira que este peso pesado, ¿ah? Yo le entro, le entro. ¿Te le he traído? ¿Me ha traído a mi tía Monique? La ha venido hoy día, pero con la espada desenvainada. Ya está, ya está, ya está. Le he traído, le he traído. A ver. Muy buenas noches, mi querida. ¡Ay, qué lindo! Guarda la chapo, la chica, ¿cómo están? ¡Ay, qué tal! Mi querida, ¿cómo están? Mi querida, por favor, adelante. Mira, es tu casa, es tu casa. Pasa, por favor. Espera un ratito, voy a cerrar la puerta por los sacos, por los sacos. ¡Mi querida Monique! La reina, la reina, por favor, te he traído. La reina de Caramba, ¿eh? ¡Ay, ay, ya! Que empiece, que empiece la fiesta. Yo le prometí a Pedrito que te iba a traer. Otra vez, por la... ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Nos conocemos, nos conocemos. ¿Otra vez? Yo he venido porque quiero alegrar a todo el Perú. Ay, no se enseñaron a ir a carotos. ¿Tiene que tomar el examen? ¿A todas las matriadas que están acá? Hay 16, hay 16. Espérate, cuidado, cuidado, Monique, porque son 16. ¿Y son? ¿Podrán Monique, podrás o no podrás? No, no, que no lo puedo. ¿Hay caramelo, hay caramelo? Yo soy virgen. ¡Ay, no, ay! ¡Ay, Monique, yo también me voy a casar virgen otra vez! ¡Vamos a casarnos! Por los cachos, por los cachos. Eso. Bueno, el paso para mis bebecitas. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Eso! 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 Y seis corazones metidos en la casa Sojo Colón. Oye, ¿cómo haces para que te hagan caso, Carlita? Ay, hijito, yo saco mi San Martín. Y ahí le da. Y hasta ahí le doy. Sí, sí, sí. ¡Claro! 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 Bueno, porque si saben, si no hacen caso, también no comen, ¿eh? ¡Ya! ¡No tengo minutos todavía! Oye, mi tía Monique, lo máximo, un beso, un beso. No le digas, tía. ¡Ah, no me pega! No, no, te pega, yo le dije a mi tía. Para mi tía Monique, un besito muy grande. ¿Va bien, Monique? Te invito a que te vengas a hacer un laseado brasilero con un corte de cabello a Sojo Color. Porque los mejores estilistas solo están en Sojo Color. ¡Claro que sí! El mejor laseado brasilero lo encuentras en Sojo Color. Y su lisa es, llevo a su amiga, como yo te voy a llevar a ti. ¡Que vayas a Sojo Color! Muy bien, mi mamita, de todas maneras, adelante. Hola, chicos, ¿cómo están? Me encuentro aquí con mi amiga Orianita, Orianita. Tiene un problema, su cabello es muy esponjoso, sufre del frizz. Vamos a preguntarle mejor a los expertos, ¿qué es lo que es más recomendable para tu cabello? Porque aquí en Sojo Color tenemos los mejores estilistas. ¡Hola, chicos! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Miren aquí, ¿qué es lo más recomendable para ella? Hacen un laseado brasilero para reducirle su volumen, es un antifree, la va a dejar totalmente lasea. Lo que tenemos que hacer primero es lavar el cabello y luego secamos y aplicamos el producto. Y dejamos actuar entre 30 a 40 minutos. Ahorita estamos persiguiendo a hacer la aplicación del producto. Luego vamos a esperar 30 minutos en exposición y luego continuamos a cepillar y planchar. ¿Tú sabías de que aquí en Sojo Color la barra es completamente libre? Quédate aquí. ¡Venga! ¡Qué maravilla! ¡Estos tragos se ven pero riquísimos! ¡Qué hermosa Oriana! Tu cabello está completamente laseo, sedoso. ¿Cómo Orianita tendría que cuidar su cabello en casa? Es tener básicamente una secadora porque es un tratamiento termoactivo que se activa con el calor de la secadora y usar un shampoo sin sal. ¿Y cuánto tiempo aproximadamente dura el laseado? De tres a cuatro meses, dependiendo el cuidado de ella. Sí, estoy feliz porque ahora por fin puedo tener mi cabello hermoso. Muy bien, ya estamos listos entonces para la fiesta. Ven, acompáñame. ¡Nos vamos! ¡Chau! ¡Gracias! Definitivamente los mejores cambios de look, los mejores estilistas en Sojo Color, Carlita. Así es, puedes ir con tu amiga así como Zuli. Puedo ir con mi barrita con mi esposa. A quien tú quieras llevar porque en Sojo Color están los mejores estilistas. ¡No te muevas porque volvemos con más aquí en Ocho de Corazón! ¡Regresamos con más! ¡Ay, ay, ay! ¡No se olviden de escuchar esta canción, El peligro, el tiso! ¡Ya volvemos!